¿Vos decís por qué te fuiste y qué es esa boludez de Melbourne? Me dijiste que no le diga nada, que soy tu hijo, no dije nada. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Yo no sé por qué no te doy un patadón en el culo, pibe. ¿No hablaste con mamá? No, no hablé con tu mamá. Tu mamá no me habla. Tu mamá me envuelve como un paquete y vos me agregás el piolín, pibe. ¿Qué haces, nena? Vas a dar un infarto. ¿Por qué no tocas antes de entrar? Calmate, Andrés, estás re alterado. Qué exagerado. ¿Por qué cierran la puerta? Porque es mi cuarto, por eso cierro la puerta. Porque es mi cuarto y hago lo que quiero, nena. Andate, dale. Vengo a decirles que mamá dice que ya está el postre, así que pueden ir a comer. Igual no creo que vos necesites postre porque sos súper dulce. Ok, andate, andate. Decíle a mamá que ya vamos. No, no le pienso decir nada porque no soy tu cadete. Ah, no, salí de acá, va acá. ¡Pará, sucio! ¡No, no! Igual que te rí, te que te rí. Basta, loco, basta.